¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Roblox Pero esta vez chicos estamos en un juego realmente épico Me ha llamado la atención desde el minuto 1 y he dicho esto Lo tengo que enseñar a mis fuconeros De hecho me lo habéis enviado uno de vosotros, ahora mismo no recuerdo quién Pero desde aquí le mando un abrazote y ya sabéis chicos que me podéis enviar Lo que queráis a berserk-arroba-johnmail.com Donde me podéis enviar los juegos, decirme Oye ves mi relación a este vídeo, juego a este juego y todo ese tipo de cosas También chicos recordaros que no sé cuando estáis viendo este vídeo Si viernes o sábado pero que si lo veis el día viernes No, si lo veis el viernes estaremos hoy firmando ¿Vale? Y si lo veis el día jueves, mañana día viernes estaremos firmando en Barcelona Town y yo El libro de animatrónicos ¿Vale? Para que paséis por allí Bueno, os explico chicos rápidamente en que consiste este juego ¿Vale? Como ya estáis viendo aquí hay una serie de personas sentadas en una mesa a la ruleta rusa Y lo que pasa es que el modo de juego va cambiando Y incluso puedes jugar a ruleta rusa a oscuras ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene el arma puede disparar a otro Como acaba de suceder ahora mismo que pega un susto de la leche Y entre todos tenemos que votar quién creemos que es el asesino Quién pensamos que tiene el arma Como veis estáis viendo están apareciendo números en la cabeza de la gente Y el que va a morir ahora mismo es Riri, el pobrecito que la gente se piense que él es el que tiene la pistola En caso de que le den pues ganaría el resto de gente Y en este caso el asesino sigue estando en la mesa Quedan solo 4 chicos y en la siguiente ronda nos juntamos Estoy un poco nervioso porque no he probado nada y menos he dicho Buah, me encanta, me generó una tensión increíble ¿No? Sobre todo porque la gente suele votarme a mí y yo no entiendo por qué En plan, oye no me votéis si yo soy buena gente Y bueno, sin más chicos, vamos a ver cómo termina Acaba de ganar el asesino Oh my fucking god, no sé cómo si realmente quedaban 3 Empieza El modo que he elegido es a Random Player of the Dead Vale, hay una pistola, como ya estáis viendo La pistola va hacia uno y va a matar a alguien No me dispares a mí, por favor No me dispares a mí Oh, what the fuck Vale, no es el modo, o sea, hay varios modos de juego Vale, eras Dios Dios Es que pone muy, muy, muy tenso a la persona que lo juega Vale, ahora mismo el que dispara está diciendo cómo disparar Dame la pistola a mí, por el amor de Dios A mí no me des, a mí no me des No me des a mí, no, que te ha apuntado para caer Oh, what the fuck Acaba de matar a su compañero ¿Acaba de fallar? No, acaba de matarlo, de hecho Vale, el asesino va a matar en secreto Oh my fucking god Vale, ahora vamos a decidir cómo disparamos ¿Vale? No, tío No, 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 no Oh, Dios ¿En serio es la polla esto? Eh, oh ¿Cómo quieres matar en secreto o en público? En público Mato yo, chicos, mato yo Dame, dame Vale, voy a matar a este que no tiene una pinta A tomar por culo Le acabamos de matar, chicos Es que no te, no, o sea, no parece ser buena gente Vale, ha decidido matar en secreto A mí no, a mí no, a mí no, a mí no Oh, Dios Vale Oh, vale Alguno de estos es asesino, chicos Yo no Como estáis viendo, me ha tocado solo una ronda No me mates No me mates Oh, Dios Dame a mí la pistola Dame a mí la pistola No, tío Me han dado a mí No, tío No Malditos Dios Es uno de los Yo diría que de los mejores juegos de Roblox Chicos, si dejáis un montón de FukuLikes Os prometo que haremos una siguiente ronda Incluso podíamos poner retos, ¿no? Del palo Si ganamos Si llegamos hasta cierta fase de Del juego Bueno, este es uno de ellos Como bien estáis viendo Aquí decidíamos Si nos íbamos pasando la pistola Mira, de hecho la pistola no ha funcionado Vale, a ver Quién es el que dispara ahora Oh, oh Que va a morir No ha funcionado la pistola de nuevo Dios, qué suerte Vale Oh, queda uno de estos Mira, tío ¿Qué? What the fuck? Cuando quedan dos chicos Sacan las navajas Y se ponen a navajearse Bueno, eso Habéis visto este modo de juego Que consiste básicamente En ir robándonos la pistola Y ahora a ver si podemos jugar Al típico Que es básicamente Votar por quién es El asesino En este caso Así que Vamos a esperar Vale Nos vamos a ir rulando la patata Vale, vale, vale Dice que la patata Puede explotar en cualquier momento Vale El que tenga la patata Que la tiene De hecho este tipo Puede ir rulando la patata Yo voy a tirar la patata Pero del tirón, eh Vale, la acaba de explotar En toda la mano Vale, alguien va a tener la patata Vale ¿Quién tiene la patata? ¿Quién tiene la patata? La tiene esta de aquí Suelta la patata, hijo mío Suelta la patata Que vas a morir Tienes una patata Tienes una patata en la mano Explosiva Suelta la patata Vale Porque creo que no sabe Cómo soltar la patata Y lo que le va a pasar Es que van a ir explotando Bueno, no pasa nada Creo que siguiendo la lógica Va a venir a esta de la patata ahora O sea, que si no la suelta Me vendría a mí No, alguien tiene que tener la patata Yo no Vale, ¿Quién tiene la patata? ¿Quién tiene? What the fuck? La tiene de mi lado What the fuck Vale, vale Yo, por si acaso Yo no soy Yo no tengo la patata Yo no tengo la patata La tiene ahí enfrente Vale, la acaba de pasar La tiene de mi lado La tiene de mi lado What the fuck ¿Qué le pasa a este son Goku? Suelta la patata Vale ¡No! Dios, me la acaban de pasar, chicos Me la patata, tío Me encanta este juego, tío Vale Haz mierda la patata Se la ha pasado No Pero ¿Por qué me la pasas a mí, cabrones? ¡No! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Uff! Madre mía, ¿Dónde me he visto? No he parado de pasarme los cabrones, ¿eh? Vale, voy a ir quedando a este a tope Pues a que se me la dan Yo se la tiro a este tío de aquí enfrente Toma la patata No, a mí no, a mí no, a mí no A mí no metéis la patata Es que los que están enfrente Se la suelen tirar Le acaba de explotar al pobrecillo Vale, cuidado con la patata, ¿eh? No, para ti, la patata Yo no la quiero Lo suelto al momento, ¿eh? Mira, el pobrecillo no sabe lo que hacer con la patata La está manteniendo Está caliente la patata Puedo explotar la patata, chicos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mira, se la tiro una al otro, una al otro Vale, este tío me la pasa siempre a mí Me viene a por él, ¿eh? Este tío que no se tiene que hacer a la ovejeta Mira, me la va a pasar a mí seguro ¿Veis? Que te den por culo, tío Toma, pa' ti, coño La patata pa' ese A ese Me la va a pasar a mí Vale, a tomar por culo ¡Dios! Oh, my fucking God, chicos Dios, estamos sobreviviendo, ¿eh? Uf, no quiero que me explote la patata No, la tiene el de mi lado La tiene el de mi lado, chicos Me la va a pasar en cualquier momento Se la va a pasar al de Spider-Man Dios, Dios Estoy nervioso Le va a explotar, le va a explotar No se entera que tiene la patata No se entera que tiene la patata ¿Qué está pasando? ¡Oh, uf! Me la ha aguantado hasta el último momento Oh, my fucking God Vale, vale, vale Oye, a esta no se la pasan, ¿eh? Vamos a dar la patata a esta tía A esta tía no se la pasan nunca, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a matarla No me hagas a mí la patata No me hagas a mí la patata, cabrones ¡Oh, le he reventado en the face! Vale, ¿ya pasa esa rubia a esta? Porque no sé por qué nadie le tira la patata a esta tía Vale, ¿ya estamos? Toma, pa' ti la patata La tengo focuseada, ¿eh? Cabrones ¡No! ¡No! ¡Hija, hijo de... Me estaba pasando mucho la patata, tío No paraban de pasarme la puta patata Vale, vamos al otro intento Vale, vale El mismo modo de juego que hemos jugado al principio Ya que en el anterior No hemos pod... ¡Buah! ¡Uh, uh, uh! Por favor, ¿quién tiene...? Vale, tío, ¿por qué decían matar en secreto? Tío, es que me pone mucho más nervioso, tío Vale, era esta, el asesino Vale Están disparando pelasaquísimo, ¿eh? Yo voy a matar a la rubia Os lo digo en serio Esta que tengo aquí Me... ¿What the fuck? Si puedo voy a matar a esta tía de aquí Y además en público Lo va a ver todo, Dios Le he cogido como tíria Porque es que siempre... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me pone muy tenso, tío! ¡Oh, what the fuck! ¡Tío, tío! ¡A mí no! ¡A mí no, por favor! ¡Por favor! ¡What the fuck! ¡No, Dios mío! Puede haber sido yo perfectamente ¡No, tío, no! ¡Oh, shit! ¡No! Aquí no he muerto Oye, ¿por qué no me pasa la puta pistola a mí? ¡Por favor! Vale, en público, en público Me está apuntando, me está apuntando ¡Uh, no ha funcionado la pistola! Vale, en público Mira, ¿sabes qué, tío? Que le voy a matar a la rubia, tío La rubia A la rubia ¡A tomar por culo! Es que esta siempre está ganando ¡Ja, ja, ja! Es que, tío En la otra... En la anterior partida nadie le pasaba la patata, tío ¡Ojo! ¿What? Porque es que... No, aquí no se lo piensa nadie, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Uh, me iba a disparar a mí! ¡Este tío me iba a disparar a mí! ¡Me iba a disparar! Lo voy a matar Si puedo, lo voy a matar No me dispares ¡Es un disparar de enfrente! ¡A mí no, a mí no, a mí no! ¡What the fuck! Dame a mí, dame a mí, dámelo Dame la pistola, dame la pistola, papu Dame la pistola, papu Me va a matar a ese tío No, a ese no ¡Oh, shit! Van a por mí Cuando estás muy solo van a por ti, ¿eh? Chicos, ¿me pueden dar la maldita pistola? No, tío, estoy muerto Seguro que me pegan a mí en toda la boca ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale ¿Tú me has intentado matar, maldito? ¿Me has intentado matar antes? ¿Me has intentado matar? Pues te voy a matar A tomar por culo, hombre Vale, chicos Quedan... Quedamos tres O sea, cuatro No, tío, no, no, no Me va a disparar a mí A mí no, 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 bro ¡A mí no! ¡Oh, qué onda, tío! ¿Por qué sois así, hijos de satanás, tío? Oye ¡Malditos, tío! ¡Malditos, tío! Es que en serio, mira Me acabo de cambiar Te puedes cambiar de apariencia Más que nada porque la gente Te puede coger como raje ¿Veis? En plan, tío, es que no para de matarme Pues ahora me he puesto como Con una tía con Cosas en la cabeza ¿Veis? Parezco como Pocahontas Así no saben que soy yo Porque en plan Es que ese tío me ha matado antes Pues voy a ir a por él Pero bueno Eh... Sin más, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Ya sabéis que dejando vuestros Fuku Alias Me veis muchísimo Que tenéis Me veis como Twitter, Instagram y Facebook Y que si queréis más de este juego Posiblemente ponedmelo en los comentarios Y dejar, pues no sé Que llegue este vídeo a 15.000 likes Sería cojonudo Así que nos vemos Un abrazo muy pronto, muy grande Y hasta la siguiente ¡Fukan! Ha ha